Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón, perdido el sudor Vámonos, vámonos Me cuento en la luna que estaba dormida, están en dos horas Pregúntale al día que vamos a hacer hoy, a darle color ¡Color! En el sudor, todos los días sale el sol, el sudor Todos los días sale el sol, el sudor Todos los días sale el sudor Hey chiquirón, todos los días sale el sol, chiquirón Todos los días sale el sol, chiquirón Todos los días sale el sol Soñando en tus tragas, perdiendo la vida Cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor, lo llamo es tuyo Que noche más larga, que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida Y ha llegado el sol, chispas y calor ¡CALOR! Hey chiquirón, todos los días sale el sol, chiquirón Todos los días sale el sol, chiquirón Todos los días sale el sol, chiquirón Tomás, chiquirón, todos los días sale el sol, chiquirón En tus bragas perdiendo la vida Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba Me cortan las horas de noche y de día Soñando en tus bragas perdiendo la vida Volverte, mi caballo, vente, pero Todos los días sale el sol, todos los días sale el sol Chiquirón, todos los días sale el sol Chiquirón, chiquirón, chiquirón Chiquirón, todos los días sale el sol 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 Chiquirón, chiquirón, chiquirón Chiquirón, todos los días sale el sol Chiquirón, todos los días sale el sol